Oye, este no fue el mucho que le di a mi hermana, vamos para allá, vamos a entregar, vamos a entregar, oye que lo que es ven acá, pero tú no fuiste que le di a mi hermana, así vamos a entrarte ahora, te vamos a enseñar a respetar a las mujeres a ti, ajá, sí a ti mismo, y tres, tres para mí, tres guapos, venga, 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 te lo creo, ¡Ah!